Acá seguimos en la cancha 5 de Roca, primera ronda de París Novena. Tenemos a este lado el debutante, Fede Díaz, sacando 1-0 arriba en este segundo set. Contra César Alfonso. César ganó 6-0. Acaba de quebrar Fede. Está ganando 15-0 este game. Vamos a ver si puede recuperarse y agarrar confianza en este segundo set. Se lo da bueno el saque. 30-0. Buen saque de vuelta. 40-0. Muy buena devolución, César aprovechando ese segundo saque que la vi no sorbido. 40-15. stingta. 40-150. 40-15. 40-14. 40-150. 40-150. 49-150. 55-130. 40, 30 doble falta de fe el game para Fede de repente ya tiene un 2 a 0 a su favor, después de un arranque tal vez con algo de nervios informó de la cancha 5 de Roca para circuito tenis, Felipe Luguel